Bienvenido a Gastromanía, a Saragota. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, vosotros en el mundo de la comunicación gastronómica fuisteis pioneros. Pues nosotros, la familia CPC, la verdad que es una de las primeras agencias de comunicación desde el año 89. Gonzalo Sol y Carmen Piera empezaron con el negocio y la verdad que desde entonces lo hemos continuado. Ahora es CPC Cooking Ideas, pero sí, sí, llevamos muchos años. Y con la perspectiva que dan los años, ¿qué cambios más significativos destacarías en la comunicación gastronómica? Bueno, lo hemos comentado y se ha comentado mucho aquí. Por un lado está el crecimiento de la gastronomía, que ya no es solamente una especialización, sino que forma parte del estilo de vida. Es tiempo de ocio, es una afición, es una necesidad diaria. Los restaurantes ya no son sitios en los que vas a comer, sino que vas a vivir experiencias. Entonces, todo eso ha cambiado y luego la forma en que las marcas y en que las empresas quieren darse a conocer también ha cambiado. Ya no es hablar con gente que esté especializada en catas o en cocina, sino gente que entienda de viajes, entienda de ocio, entienda de muchas cosas.